Me bajé al cobijo a por grasa y subí con cuatro de melaza Subí de rangos y naka, hoy quiero una nueva bambas Hoy siento como todo cambia, ritmos bacanos y barras Que encojan vos por la plaza, cuida los lornos de lata Me bajé al cobijo a por grasa y subí con cuatro de melaza Subí de rangos y naka, hoy quiero una nueva bambas Hoy siento como todo cambia, ritmos bacanos y barras Que encojan vos por la plaza, cuida los lornos de lata Cuidaos que el amor se acaba, deje el rincón, sigo badas Ni cuentos ni bobadas, el mal listo se lo mama Ahí si te viera tu mamá, chico tú no eres un vandal Parece hipster del Starbucks, mis primos perdidos por Stardust Éramos un combo, estábamos rotos, eso ya pasó, eso ya pasó Prendí otro de choco, me quedé todo loco cuando ella pasó, cuando ella pasó Quedadme un cambio, pero no salgo de la 0-2-2 De la 0-2-2 Me busqué movidas, ahora digo que no, de nada me vale un perdón No, 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 si ya me la sé yo, que si sí, que si no, y ahora no Porque ya estoy en la línea de tres esperando el momento exacto No cabe ni nomás al lado, círculo cerrado y amplio Vínculos con mis hermanos, de esos motes sangre pero vamos Como locos por el fajo, venga lo que venga, no oramos, curramos Por eso el nuevo fijo de mierda que no da pa' na' El mío quiere verme explotar, el tuyo pagaría por verte encallar Subo el drive si me pongo a hablar, pero no hay necesidad Esto si es original, fresco del Gon y del Vars Me bajé al cobijo por grasa, como Frodo con el Gandalf Como Yomos con la plata, pero yo no busco Sarna Busco un lugar pa' lo mío fuera de la plaza Ya estoy cansado de la plaza, quiero un pisito y calma Que no les falte de nada, aquellos que siempre estaban Y a los que no, que les jodan, les irá bien pero sin mi banda Shit, MVP de tu equipo, VIP por tu sitio Ni MD ni Perico, no, no hay goteles por mi hocico Me bajé al cobijo a por grasa y subí con 4 de melaza Subí de rangus y naca, hoy quiero una nueva bambas Hoy siento como todo cambia, ritmos bacanos y barras Sin cojan vos por la plaza, cuidado el horno de lata Me bajé al cobijo a por grasa y subí con 4 de melaza Subí de rangus y naca, hoy quiero una nueva bambas Hoy siento como todo cambia, ritmos bacanos y barras Sin cojan vos por la plaza, cuidado el horno de lata